En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Gustavo Lino Adriancen Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señores congresistas, en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del reglamento del Congreso de la República, el presente acuerdo será comunicado de inmediato a la señora Presidenta de la República.